A mí me resulta un país gris, lento, aburrido, no entiendo la gente, no le entiendo el ritmo, resulta asfixiante. Que es una mierda y que en otro lugar seguro me sentiría mejor, podría conocer, conocer otra gente, conocer otros lugares. Me animaría a probar cosas nuevas, a sentir más, a vivir, sí, eso, a sentir, a vivir más. ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Qué pensás de lo que te acabo de decir? ¿Te parece estúpido? Sí, te parece estúpido. No es que no creas lo que me estés diciendo, pero sí creo que tienes una visión medio parcial. ¿Parcial? Sí, claro, todos tenemos una visión parcial. Pero también puedes elegir ver las cosas de otra manera, capaz que no ser tan dramático.